El tema importante que nosotros estamos desarrollando a través del proyecto ARMEB es consolidar una plataforma para la circulación de las artes plásticas y visuales atendiendo unos elementos que consideramos son como vitales para este proceso. Primero el significado que tiene el invertir en el arte, como precisamente a partir de esta mediación entre el producto de creación de los artistas y los consumidores se genera toda una relación estratégica de valoración del patrimonio que necesariamente impacta los procesos de la economía y el significado que precisamente tiene para incentivar el consumo y que la gente se acerque, compre arte, enriquezca su patrimonio y pueda precisamente motivar la generación de jóvenes y nuevos coleccionistas y fortalecer lo que existe hoy precisamente a nivel de colecciones no solamente institucionales sino la fuerza que también empiezan a tener las colecciones particulares, que es uno de los temas fuertes que a través de ARMEB estamos trabajando y es formar los públicos, generar acercamiento y de manera implícita enseñarle a la gente que comprar arte es una gran inversión. Un tema muy importante es que para comprar arte también hay que adquirir unos criterios, hay que saber que precisamente existen unos artistas de más tradición, otros artistas de transición y artistas de nueva generación que hoy de alguna manera están cotizados en los mercados. Hay unos referentes importantes que creo que hay que tener en cuenta. Primero hay que mirar cuáles son los movimientos que se generan a nivel local, nacional e internacional, por ejemplo las subastas internacionales marcan unos indicadores importantes, pero también hay unos flujos de procesos, de eventos más locales y más nacionales que nos están indicando cuáles artistas van creciendo en términos de valoración. Para eso existen estudios, análisis, pero también hay un criterio que es el criterio curatorial, o sea, hay unos asesores de mercados del arte, hay curadores, hay incluso instituciones que se dedican a todo este tema que están de alguna manera mapeando lo que acontece en el mundo del arte, cuáles son los artistas que van ingresando, por decirlo de alguna manera, en los rankings de mercado y hay que estar atento para eso precisamente para que cuando hagamos ese tipo de inversiones realmente le estemos apostando, no solamente a un artista de mucha calidad que tenga referencia internacional, sino que su obra esté cotizada y vaya creciendo también en el valor que uno adquiere, que eso es lo que se hace cuando se invierte en arte. Bueno, lo otro es invitarlos entonces a que nos acompañen del 24 al 27 de agosto al Pabellón Blanco de Plaza Mayor en Medellín, para que podamos precisamente interactuar con propuestas de artistas de diferentes generaciones, con galerías locales, nacionales e internacionales, con solo proyects y con un área de gráfica experiencia que denota precisamente una práctica importante del grabado también de la obra seriada como un valor agregado en términos del coleccionismo. Y una experiencia de tipo académico que vamos a tener con invitados de una talla importante para que nos cuentes qué es eso de consumir el arte, por qué hay una diversidad en los mercados y por qué el arte entonces es una gran inversión. Los esperamos en ARME 2017. Esta empresa se llama Platform, nosotros básicamente buscamos acoger al extranjero que se sienta como en su propia casa y brindarle unas opciones de tours diferenciados en los que ellos puedan conocer más a fondo sobre nuestra cultura. La idea es ponerlos a recorrer la ciudad, que conozcan opciones de tours gastronómicos, los diferentes platos de las regiones, que tengan una tertulia literaria sobre García Márquez y se lleven un poquito de nuestra cultura literaria, que tengan un tour de salsa, de tango. También tenemos recorridos por zonas cafeteras para que sepan como este producto principal de exportación que tenemos. En realidad lo que buscamos es que tengan una experiencia diferenciadora y que se vayan con una visión muy positiva de nuestra ciudad y conociendo esos elementos más culturales de Medellín. Es muy importante que Platform tiene un servicio especial que es intérpretes bilingües. Para nosotros la comunicación con ese extranjero es esencial. Primero, obviamente, entre el equipo tiene que haber una muy buena comunicación, pero el tema de cómo nos comunicamos con ese extranjero, cómo leemos el tema cultural, cómo le hablamos desde quién es, es muy importante. Entonces, enfatizamos mucho en eso. Por eso nuestros tours son bilingües y están disponibles en diferentes idiomas. Ha sido una faceta muy interesante, difícil al inicio, pero muy bella, pues de apostarle, digamos, como a un proyecto en el cual queremos mostrar una ciudad muy diferente. Ha sido, digamos, como alejarnos de la ciudad y vivir 10 años afuera y regresar y querer rescatar y mostrarle a los extranjeros que vienen eso de la ciudad que es tan bonito y que nos hace tan famosos, digamos, pues como en el exterior. Y bueno, ha tenido pues como sus altos y sus bajos, pero siempre ha sido como muy gratificante el comenzar algo propio. Cuando uno hace lo de uno, realmente es muy diferente. Un aprendizaje, yo creo que ver más allá de la superficie. Nuestra ciudad muchas veces está llena como de estereotipos y nosotros con esta creación de nuevos productos lo que hemos hecho es conocer gente linda. Ir al fondo de los sitios que son icónicos de nuestra ciudad y conocer a esa persona local que vive en las escaleras eléctricas en Buenos Aires, que vende en las calles y que es justamente la persona que sonríe al extranjero y que le da una muy buena experiencia cuando viene. Esa es una de nuestras experiencias más lindas. Esa es una de nuestras experiencias más lindas. Gracias. Gracias.